Bienvenidos a todos los apasionados del arte. Decidí hacer este video luego de ver diferentes escenas en películas y videos musicales donde se supone que alguien pinta o dibuja o hace alguna otra cosa relacionada con arte y descubrí que la mayoría de las veces estas escenas resultan verse pues falsas. Así que hoy vamos a ver 3, 12 películas y una de un video musical. Comencemos. Primero no puedo dejar pasar una película que me gustaba mucho de niña que es una película cómica de hecho, Bean de 1997. Hablamos de la famosa escena donde Mr. Bean restaura o lo que sea que haga con la pintura que arruina previamente. Esta parte no solo es graciosa sino que es absolutamente irreal. Además que se supone que es como la parte seria de la película. Esto no sucedería ni debería suceder jamás en un museo. Para comenzar, los museos por lo general tienen talleres propios de restauración, por lo que una mancha de lapicero hubiese sido un trabajo viable para el restaurador del lugar. Segundo, la vigilancia en este tipo de museos es muy estricta, por lo que hacer tanto daño hubiese sido imposible. Y tercero, incluso si hubiese dejado la pintura tan dañada como quedó, un restaurador profesional podría haber reconstruido sin problema el rostro perdido en el lapso de tiempo, tal vez de unas semanas. Ya que al parecer el soporte se encontraba aún en buen estado. La reconstrucción total de partes de una obra se da en muchos casos con pinturas que tienen cientos de años de antigüedad. Y el restaurador tiene que investigar para reconstruir cierta parte. Por lo que en el caso de la película, volver a hacer un rostro que tiene un registro fotográfico no hubiese representado muchas dificultades. Fuera de todo esto, la forma en que se soluciona entre comillas el problema al final de la película es absurda. Para empezar, Mr. Bean corta el lienzo, lo cual es un atentado a la pintura, porque el lienzo se separa de su bastidor en base a calor, o en este caso simplemente se quitan los clavos. Además, luego pega con chicle un póster de la pintura y lo barniza con huevo. Es imposible que cualquier persona que conozca un mínimo de arte o restauración no pueda diferenciar entre un póster y una pintura real. El hecho de haber reemplazado la obra original, haberla cortado y pegar en su lugar un póster, me parece una acción mucho más destructiva que el borrar el rostro. La segunda escena es de una película no muy mainstream. La bruja del amor o The Love Witch es una película norteamericana de 2016 que se las recomiendo muchísimo. En esta peli, Samantha, la protagonista, entre sus múltiples talentos, también pinta. Sin embargo, es muy difícil dar credibilidad a este talento, pues como vemos en las escenas, ella no pinta, sino que pasa un pincel sin carga de color sobre un cuadro, obviamente acabado al 100%. Esto lo vemos con claridad, pues no hay detalles que aumentar. Vemos los bordes acabados, delineados, las sombras y las luces acabadas, y es casi imposible creer que el personaje realmente está pintando. Por último, tenemos una escena de un video musical. Estuvo un poco indecisa en cuál poner, porque realmente hay muchas donde alguien pinta o dibuja sin razón aparente, pero para este video escogí a Taylor Swift. Ella tiene en su corredor varios retratos de sus exparejas. El video nos muestra que ella misma pinta estos retratos, pero la credibilidad se queda atrás, pues en esta escena Taylor pinta un retrato más que acabado, tan acabado que ya está enmarcado. Para aquellos que no lo sepan, el enmarcado es lo último que se hace con un trabajo de arte. Además, que después ella destroza los cuadros, lo cual es muy doloroso porque seguro costaron muchísimo trabajo. Como estos ejemplos hay un montón. Si quieren que les muestre más de alguna de estas escenas, ya sea que parezcan falsas, o si quieren que muestre escenas que realmente lograron el cometido de representar el papel del artista, déjenme saber en los comentarios. Espero que el video les haya gustado, así que denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.